el objetivo de este vídeo en los próximos 2 minutos y 30 segundos es enseñarte cómo cargar una plantilla estructural y cómo crear una viga perimetral de 30 x 30 para crear una viga de cimentación perimetral vamos a hacer lo siguiente estando en la pantalla de bienvenida de Revit le vamos a dar new dentro de new le vamos a dar browse y dentro de browse subimos un nivel en mi caso yo tengo instaladas las librerías de usimperial y usmetry voy a meter a usmetry y dentro de usmetry voy a escoger estructural analysis report metry y le digo ok ya estando dentro de Revit voy a escribirle un para configurar las unidades le defino que voy a trabajar en metros y le pongo dos decimales y ok y ok ahora me voy a structure y en structure escojo BIM en BIM me aparecen propiedades una viga metálica voy a decirle que no que voy a trabajar con una viga en concreto y supongamos que en este caso va a ser una viga de 30 x 30 entonces le digo editar duplicar le voy a poner 300 x 300 o 0.3 x 0.3 le doy ok y en sus dimensiones le coloco 0.3 x 0.3 y ok ya estando ahí llamo la opción línea hago un clic en cualquier parte de la pantalla me desplazo hacia atrás 6 metros me acerco con la rueda hacia adelante después hago un clic acá me desplazo hacia la derecha 4 metros me desplazo hacia abajo hago clic aquí me desplazo hacia abajo 6 metros y hago clic a este final a este final y ahí ya tendría la viga perimetral de mi construcción si le hago clic en la casita 3 default, 3d view podemos ver que tengo una viga perimetral de 30 x 30